La historia que posee el Real Madrid es de un campeón, de un equipo que es rey y dominante de Europa, algo sustentable por todos sus títulos y reconocimientos obtenidos. No hubiera logrado tener una gran historia sin tener a grandes jugadores en su plantilla. Ha llegado a tener en múltiples ocasiones a los mejores del mundo. Prueba más reciente fue Cristiano Ronaldo. En esta ocasión se armará el once ideal con algunos de los grandes cracks que ha tenido. Sin más que decir, empecemos. Número 1. Iker Casillas, portero. Portero indiscutible. Siempre fue titular hasta entrar al 2015. No tenía competencia respecto a su posición. Es uno de los jugadores que más acumula partidos con el club blanco. Entre las múltiples cosas que ganó destacan cinco ligas obtenidas, donde siempre fue esencial para obtenerlas. Número 2. Marquitos, lateral derecho. Supo muy bien lo que era dominar el fútbol europeo en cuanto a nivel de clubes se trata. Formaba parte de aquel once titular que logró ganar cinco veces consecutivas la Copa de Europa. Número 3. Sergio Ramos, defensa central. No podía faltar quien actualmente es el capitán. Es considerado uno de los mejores defensas, no solo del club, sino del mundo. Fue esencial para lograr las últimas tres champions consecutivas. Su aporte en la línea defensiva siempre es positivo. Número 4. Fernando Hierro, defensa central. Otro capitán del Madrid, que desde la última línea dirigía al equipo, llegando a tener el honor de levantar la novena Copa de Europa. Llegó a disputar más de 600 partidos con el club, logrando ganar también cinco ligas y tres Copas de Europa. Número 5. Roberto Carlos, lateral izquierdo. Tener un brasileño en el equipo casi siempre es sinónimo de calidad, por muchos considerados como el mejor a lo largo de la historia en su posición. Respalda su aporte al club con las tres Copas de Europa que llegó a levantar con el equipo, entre otros títulos. Número 6. Zinedine Zidane, centrocampista. La versatilidad del francés en el medio de la cancha es indiscutible. Pudo ser que no mostrara su máximo nivel, pero lo que hizo con el club basta para situarlo entre los mejores once. No se olvidará el gol que marcó en la novena. Número 7. Alfredo Díaz Stefano, media punta. Jugador de gran importancia para el club. Su llegada en 1953 fue algo que revolucionó al club. Fue esencial para ganar las cinco Copas de Europa. Probablemente sin él no la hubieran ganado. Número 8. Paco Gento, extremo izquierdo. Su capacidad y maestría con el balón a Asens se le recuerde como uno de los mejores extremos. Actualmente es el jugador con más Copas de Europa. Seis en total. Número 9. Raúl, delantero. Su capacidad goleadora fue y es indiscutible. Es el segundo máximo goleador histórico del club. Además llegó a ser el goleador histórico en Champions. Con el club blanco resaltan tres Copas de Europa. Número 10. Cristiano Ronaldo, extremo izquierdo. El astro portugués llegó a marcar 450 goles en 438 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del club. Decisivo e importante siempre. Llegó a ganar cuatro balones de oro estando en el club blanco, además de ganar cuatro Champions. Competición en la que se destacaba más, llegando a ser varias veces consecutivas máximo goleador. Número 11. Ferenc Puskas, delantero. Llegó a una edad tardía al equipo merengue, pero esto no fue impedimento para él. Llegó a marcar 242 goles en 262 partidos, los cuales fueron importantes para ganar cinco ligas, además de las tres Copas de Europa junto al club.